...bella aquí mismo en este mismo lugar. El planteamiento de las charlas es, por lo tanto, que el ciclo se realiza tanto en Bilbo como en Barcelona y que intentamos hacer streaming, hola a las que nos sigáis por streaming, para que se pueda seguir desde ambos lugares y desde lugares intermedios o más lejanos. En principio, poco más, el ciclo se completará con dos charlas más, además de la de hoy. La siguiente será el 17 de junio aquí mismo, a las seis y media de la tarde también, con María Mena, de la Universitat Autónoma de Barcelona. Y la siguiente y final sería ya después del verano, el 19 de septiembre, en Barcelona, con Unai Martín y Amaya Bacigalupe, de la Universidad del País Vasco, de Euskálsico Universitat. Y eso, hoy tenemos a María del Mar García Calvente. No sé cuántas cosas podría decir para presentarte. Es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Realiza allí labores de docencia, de investigación, también de consultoría. Y, bueno, antes que esto ha sido responsable de salud infantil, en la Consejería de Sanidad de Murcia, ¿verdad? Y, bueno, si no me equivoco, diriges el curso de experto en general de salud en esta escuela, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y, bueno, yo soy bastante poco sabido en este tema, pero todo el mundo me ha dicho que es una persona referente a la que hay que escuchar y a la que tengo que hacer caso de las cosas que diga. O sea, que nos tiene contentos en el Sin Red poder contar contigo, porque precisamente la experiencia es algo que nos va a venir bien a la hora de debatir y pensar sobre metodologías de investigación desde un punto de vista feminista y de género. Y, sin más, te dejo la palabra y… Muchas gracias. No sé, sí. ¿Se me oye bien? No, ¿verdad? Esto no hace nada. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ¿se oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al seminario, a las personas del seminario por invitarme, especialmente a Marta y a Luzma, que han sido las personas que directamente se pusieron en contacto conmigo. Estoy encantada de estar aquí de nuevo, porque hace unos meses también estuve en una mesa redonda invitada por personas de la Universidad del País Vasco y la verdad es que siempre me encanta venir. O sea, que a pesar de lo dificultoso que es llegar desde puntos que no son Madrid o Barcelona, ¿verdad? Pues, me encanta estar aquí. Bueno, esta tarde he visto que le habíais puesto un título a mi ponencia, que realmente es bonita. Yo le había puesto otro, que yo creo que ambos pueden servir. Incorporación de la perspectiva de género a la investigación en salud, deconstruyendo lo que aprendimos y construyendo nuevo conocimiento, ¿no? Porque sí que me parece que la incorporación de la perspectiva de género a cualquier campo de la investigación y específicamente en salud conlleva un proceso de construcción que muchas veces diría que hasta doloroso, ¿no? O sea, duro, difícil y a veces doloroso. Yo soy médica. Lo que aprendí lo aprendí en la Facultad de Medicina, es decir, que desde la ciencia biomédica y luego pues me he dedicado a la salud pública, hice la especialización primero en pediatría, luego en salud pública y he ido incorporando pues saberes de otras ciencias, de las ciencias sociales, en que yo creo que las personas que trabajan ahí en ciencias sociales son más sensibles a este tema. La verdad es que la gente que trabaja en servicios sanitarios, pues a veces es duro, ¿no?, trabajar este tema, sobre todo porque no se entiende por qué, ¿no? Esto de incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, ¿para qué? Esto es una nueva moda, es ponerle un lazo malva a lo que hacemos, ¿para qué hacemos esto, no? Y, bueno, la secuencia de ideas que yo voy a seguir en la charla, os pido por favor que me llaméis la atención diez minutos antes de terminar el tiempo porque si no se me va el tiempo seguro y no quiero aburriros demasiado. Pues la secuencia de ideas que yo había pensado tratar era, la primera era esta, ¿no?, por qué incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, el problema de la equidad y el problema de la calidad, hablar algunas cosas de sexismo en la investigación, principales sesgos de género y sus consecuencias en la calidad de la investigación, abordar de alguna manera o por lo menos poner algunos ejemplos de malas prácticas en el diseño y en la ejecución de proyectos de investigación en salud que no incorporan la perspectiva de género, dar algunas pistas, algunas recomendaciones modestamente acerca de cómo se puede incorporar, cómo se puede volver a construir, ¿no?, nuevo conocimiento desde la incorporación de la perspectiva de género y ahí, pues si me da tiempo, voy a poner algunos ejemplos de algunas investigaciones que nosotras estamos llevando a cabo en nuestro equipo de investigación sobre cuidado informal. Finalizaré dando unas pinceladas muy breves porque espero que luego también en el debate se pueda profundizar en las cosas que os interesen más sobre qué lugar ocupa la investigación cualitativa en esta incorporación de la perspectiva de género a la investigación en salud y terminaré pues con una síntesis muy breve de recomendaciones, ¿no? Un poco ambiciosa, pero bueno, pues pensaba que a lo mejor en esto podía serlo, ¿no? ¿Por qué incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud? Yo creo que hay dos tipos de problemas o de consecuencias o de ámbitos en los que no incorporar la perspectiva de género, no incorporar la dimensión de género, perjudica la investigación que se hace en salud, ¿no? El primero de ellos le llamo problemas de equidad, aunque problemas de equidad pueden haber muchos más, ¿no? Pero en este sentido simplemente citar la escasa incorporación de las mujeres a el mundo de la investigación en salud y dependiendo también de las especialidades y de los campos de investigación, pues la incorporación mayor o menor, ¿no? La salud ahora mismo es un mundo que está muy feminizado. Prácticamente el 70% o más de las personas que entran en las universidades, en las facultades de medicina y mucho más si hablamos de enfermería o de otras ciencias de la salud, son mujeres. Pero aquí veis, por ejemplo, pues con datos de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, no se refiere solo a las ciencias de la salud, sino a las mujeres en la universidad, pues veis la célebre gráfica en tijera que seguro que conocéis, ¿no? O sea, como a la entrada a la universidad, pues los porcentajes son parecidos. Esto cambia mucho dependiendo de las disciplinas. Luego, conforme se va avanzando en el ciclo universitario, incluso las que egresan son más mujeres que hombres. Pero después vamos abriendo la tijera y van bajando mucho las mujeres que llegan a los puestos, por ejemplo, de catedráticas de universidad, pues en este caso, y son datos del 2010, pues sería de un 15% frente a un 85%. Esto supone una pérdida importante de la inteligencia colectiva de las mujeres que no se puede aportar al mundo, en este caso académico, de la universidad, con lo que conlleva eso también en el ámbito de la investigación. Este otro ejemplo ya son datos de revistas específicas en medicina muy prestigiosas, como puede ser el Journal of Pediatrics o el Anales de Medicina Interna, en la que en esta gráfica se está proyectando en forma de brecha de género, es decir, de diferencia entre porcentajes de mujeres y porcentajes de hombres, en la autoría y en los equipos editoriales, ¿no? Y veis cómo la brecha de género está en todos los casos a favor de los varones, es decir, en todas las revistas, con porcentajes que hasta llegan a superar el 75%, hay más hombres que mujeres en la producción científica y en los equipos editoriales de estas revistas, ¿no? De hecho, la revista Nature, en el año 2013, coincidiendo con el día 8 de marzo, con el Día Internacional de las Mujeres, dedicaba un número específico, un número monográfico a las mujeres en la ciencia y hablaba, sin paliativos, de que la ciencia todavía es institucionalmente sexista. Es decir, no es una cuestión aleatoria, sino una cuestión que está construida institucionalmente así y hablaba de que, a pesar de algunos progresos, pues todavía las mujeres científicas estaban peor pagadas, promocionaban menos, tenían menos becas y eran menos probable, o más probable, mejor dicho, que dejaran la carrera investigadora que los hombres similarmente cualificados. Bueno, conoceréis, sin duda, un trabajo que se ha publicado recientemente, que ha tenido mucha difusión, John y Jenny, creo que son los nombres, ¿no? Dos currículum idénticos en los que solamente variaba el nombre y que sometieron a evaluación a un grupo de expertos y expertas y les pedían que calificaran el currículum si lo contrataban a esa persona, si se propondrían para ser sus tutores, digámoslo así, y qué sueldo le darían, ¿no? Y con un currículum idéntico, sistemáticamente, se contrataba menos a Jenny que a John, se le pagaba menos y había menos personas dentro de este grupo de expertos científicos y expertas que estuviera dispuesto a apoyarlas, ¿no? Bueno, las cosas siguen así. Pero yo no me voy a dedicar a ese tema, que creo que es un tema muy importante, pero que no es el objeto que yo quiero tratar hoy, sino que me voy a dedicar a los problemas que la no incorporación de la perspectiva de género supone para la calidad de la investigación en salud. El sesgo de género constituye un grave defecto en cómo se realiza la investigación. Es decir, no es una cuestión, no es un lujo, sino que es un requisito de calidad. Y, de alguna manera, investigar de manera sesgada, genéricamente, supone serias amenazas para la validez y para la calidad de la investigación, ¿no? Un sesgo de género es algo que se entiende como que se hacen diferenciaciones que a veces no son intencionales. Yo no sé si siempre no son intencionales. Discrepo un poco de esta definición, ¿no? A veces no intencionales e implícitas entre mujeres y hombres que sitúan a un género jerárquicamente sobre el otro y que dan lugar a imágenes estereotipadas de lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad y que conduce a una estructura generalizada del sistema científico. Bueno, esta clasificación o esta denominación de los sesgos de género en la investigación pues seguramente la conocéis, es de Margaret Eichler. Ella habla de androcentrismo, de sobregeneralización o sobrespecificidad, de insensibilidad de género, de dobles estándares, de adecuación sexual, de familismo y de dicotomismo sexual. Yo voy a tratar solo algunos de ellos poniendo algunos ejemplos en una de las líneas de investigación en la que más he trabajado y sigo trabajando que es la investigación sobre el cuidado informal a la salud. Esto está recogido en una monografía que publicamos hace ya algunos años sobre investigación en género y salud coordinada por Carmen Borrell y Lucía Artascoz que también las conocéis en el seminario y un artículo que escribimos Daniel Laparra y yo sobre cómo investigar o la investigación sobre cuidados informales de salud desde una perspectiva de género. Como sabéis, el androcentrismo es aquel sesgo, aquella característica que lo que nos indica es que tomamos a los varones como la norma y como el estándar, digamos, frente al que las mujeres somos medidas o somos examinadas, ¿no? O somos valoradas. También, como una parte del sesgo androcéntrico, tendríamos aquellas investigaciones que infrarrepresentan o directamente excluyen a las mujeres o a los hombres en áreas que son tradicionalmente masculinas o femeninas. Ahora veremos algunos ejemplos. También se llama androcentrismo a aceptar a lo masculino como lo normal y que la dominación masculina es lo que socialmente está aceptado como que forma parte de la naturaleza de las cosas, digámoslo así. Y también podemos hablar de androcentrismo cuando se culpabiliza o se victimiza a las mujeres. Bueno, algunos ejemplos que tienen que ver con el cuidado informal en la investigación sobre cuidado informal se invisibiliza y se minusvalora esa investigación relacionada con el cuidado informal que mayoritariamente realizamos las mujeres en la investigación en salud. Hace poco hicimos una revisión de publicaciones que se habían hecho en España en relación al papel de las mujeres inmigrantes en el cuidado de personas dependientes y la mayor parte de estas investigaciones estaban publicadas en revistas relacionadas con trabajo social o con enfermería, ninguna en revistas, digamos, de prestigio reconocido en el campo de las ciencias biomédicas. El cuidado informal es un trabajo realizado por mujeres, básicamente feminizado y, por tanto, minusvalorado, invisibilizado muchas veces en la investigación relacionada con la salud. En el caso del cuidado informal, la infrarrepresentación no es de las mujeres, sino de los hombres que cuidan. Y esto supone una amenaza importante a la hora de valorar la investigación en cuidado informal. Aunque son minoritarios, también hay grupos de hombres que cuidan y, además, como si me da tiempo luego veremos, cuidan de manera diferente a cómo lo hacen las mujeres. Por lo tanto, si olvidamos la representación de hombres en la investigación sobre cuidado informal, estamos sesgando, de alguna manera, los resultados de esta investigación. Estamos olvidándonos de una parte importante, el conocimiento. Hay otros ejemplos, muchos más ejemplos en salud, de la infrarrepresentación de las mujeres. De todas y todos es conocido que los ensayos clínicos sobre medicamentos se han hecho tradicionalmente con muestras masculinas y se ha excluido a las mujeres de las muestras en las que se testaban fármacos. Pero luego, esos fármacos sí que se aplicaban a las mujeres y sí que se vendían a las mujeres. Con lo cual, hasta recientemente, estoy hablando de pocas décadas, no se ha reconocido que esto era una grave amenaza para la investigación, por ejemplo, en este caso, sobre fármacos. En cuanto a la aceptación de la dominación masculina como normal, hay mucha investigación sobre cuidado informal que centra la justificación de esa investigación en que hay que apoyar a las personas que cuidan para evitar lo que se llama el síndrome, le ponemos la palabra síndrome, igual que el síndrome del cuidador, el síndrome de claudicación, ¿no?, de claudicación del cuidador. ¿Qué significa poner la palabra síndrome? Bueno, pues la palabra síndrome es una palabra que está muy relacionada con las ciencias biomédicas y significa un conjunto de signos y síntomas que, si no tienen en la etiqueta de enfermedad, es porque, digamos, todavía no se ha completado. ¿Y qué hacemos los médicos y las médicas cuando diagnosticamos un síndrome o una enfermedad? ¿Qué hacemos? Acepto sugerencias. La tratamos con fármacos, ¿no? O sea, que de alguna manera, el ponerle el nombre de síndrome de claudicación o síndrome del cuidador directamente, lo que nos lleva es a tomar una conducta medicalizada de una situación que procede de una desigualdad de género, ¿no? De estos ejemplos, ya digo, hay mucho en la salud, ¿no?, en las ciencias de la salud. La vida de las mujeres se ha medicalizado, ¿no? Y, de alguna manera, eso significa unas determinadas cosas que nos está llevando a una situación bastante insostenible de cuidado de la salud de las mujeres. Como insensibilidad de género, conocemos aquel sesgo o aquella característica que hace que, en un determinado tema o en un determinado proyecto de investigación, pues no se tenga en cuenta el género como importante para esa investigación, ¿no? Hay dos tipos de sesgo en esta categoría que me interesa resaltar. Uno es el que se llama familismo y que en cuidado informal es muy frecuente y que consiste, básicamente, en tomar a la familia como unidad de análisis. Cuando tomamos a la familia como unidad de análisis, lo que estamos haciendo realmente es invisibilizar, ocultar, las diferentes situaciones que existen dentro del núcleo familiar. Ocultar que dentro de la familia como unidad o dentro del hogar como unidad hay desigualdades, no todos los miembros de esa familia o de ese hogar tienen las mismas posibilidades, el mismo poder de toma de decisiones y el mismo acceso a los recursos, ¿no? Como ya digo, en el tema del cuidado informal es muy frecuente hablar de familia cuidadora, ¿no? Las familias son las que cuidan, pues no, las familias no cuidan. Son las mujeres de la familia las que cuidan. Esto nos lleva a hacer análisis que no invisibilizan aquellas desigualdades de género, en este caso en el cuidado informal, pero también, por ejemplo, en la distribución de los recursos. Si asignamos el ingreso familiar, por poner un ejemplo, como la medida de ingreso económico o una clase social familiar, haciendo un mix de la situación de los distintos miembros de la familia, olvidamos que el poder se reparte de desigual manera dentro del núcleo familiar y que no todos los miembros de esa familia tienen el mismo acceso a bienes, a servicios o a tomas de decisiones. El otro tipo de sesgo dentro de esta categoría sería la descontextualización, es decir, ignorar qué situaciones aparentemente similares pueden tener consecuencias diferentes en hombres y en mujeres. El impacto de cuidar lo pongo como un ejemplo, porque luego veremos cómo, si olvidamos y no hacemos los análisis desagregados por sexo ni tenemos en cuenta el género para hacer análisis de hombres y mujeres, olvidamos que la situación de cuidado, en este caso los cuidados, pero podemos aplicarla a muchas otras, tienen diferente impacto en hombres y en mujeres, precisamente porque la estructura de género en la sociedad implica diferentes costes a unas que a otras. Por dobles estándares entenderíamos aquellas características o aquellos tipos de sesgo que justamente hacen un poco lo contrario que acabamos de decir, es decir, que exageran las diferencias entre hombres y mujeres, exageran las diferencias entre los sexos en situaciones que son de hechos similares. Y de alguna manera esencializamos lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad, de tal forma que atribuimos a unos y a otras características esencialmente distintas. Cuando se supone que el coste de oportunidad que asumen las mujeres por el hecho de cuidar, por ejemplo, es menor que el que asumen los hombres, estamos de alguna manera esencializando aquello que es masculino y aquello que es femenino. Asumimos que el campo natural de acción de los hombres es el trabajo remunerado y que, por lo tanto, el renunciar al trabajo remunerado por el hecho de cuidar supone un coste más elevado que le supone a una mujer que renuncia también a un trabajo remunerado. Es ella la que renuncia, pero el coste realmente se entiende que es menor. O, por ejemplo, cuando calificamos el cuidado de las personas dependientes o de las personas menores o de los ancianos como una característica esencialmente femenina. Pues somos las mujeres las que sabemos cuidar mejor porque somos más emotivas, somos más cariñosas, se nos da mejor aquello de lavar, asear, cambiar pañales, etcétera, por alguna característica genéticamente heredada. Bueno, pues para hacer un poquito de propaganda del trabajo que realizamos, he traído un ejemplar para que lo veáis luego, pero está disponible en la red y podéis descargarla. Yo voy a hablar un poco de la guía que elaboramos para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud. Y algunas cosas que voy a plantear proceden de esta guía. En esta guía lo que hicimos fue, bueno, primero, ¿por qué hicimos esta guía? Para empezar, estábamos trabajando en un grupo de gente a nivel nacional. Existió en algún momento una red de investigación en salud y género financiada por el Instituto Carlos III, de la cual formábamos parte, y en ese grupo de gente identificábamos que en el campo de la salud sí que era importante incorporar la perspectiva de género, pero realmente no se sabía muy bien cómo. Hicimos una primera revisión en aquel momento de lo que existía y vimos que no existía gran cosa. Y, desde luego, en aquel momento en castellano no existía ninguna. Ahora han aparecido algunas más, ¿no?, afortunadamente. Entonces, pues lo que hicimos fue una pequeña guía con recomendaciones, yo creo que bastante prácticas y concretas, de cómo hacer para incorporar la perspectiva de género en tres ámbitos de la investigación. En el diseño y planificación de los proyectos y en la ejecución de los proyectos, en la evaluación de esos proyectos y en la publicación y difusión de los resultados. Yo me voy a centrar aquí en la primera de las partes, en el diseño y ejecución de proyectos de investigación. Bueno, y para eso, para poder incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, pues hay que partir de un marco teórico de por qué el género es un determinante de la salud. Y, dependiendo del marco teórico del que partamos, pues, lógicamente, tendremos que incorporar aquellas dimensiones, aquellas variables que sean relevantes para incorporar la perspectiva de género a esa situación. Este modelo seguro que lo conocéis, el modelo de determinantes sociales de la salud modificado de la OMS, modificado por la Comisión para Reducir las Desigualdades en España, en el que, como veis, pues, se habla de determinantes estructurales de las desigualdades en salud, de determinantes intermedios y de, digamos, de resultados de las desigualdades en salud. Aquí el género está concebido como uno de los ejes de desigualdad, ¿no? Tiene aquí, pues, un papel de determinante estructural de la salud a la misma vez que otro eje de desigualdad, como puedan ser la clase social, la edad o la etnia o el territorio, ¿no? Este otro modelo es el modelo que propuso para esa Comisión de Determinantes Sociales de la Salud un grupo específico liderado por Guita Sen y Pirozka Oslin, que trabajó específicamente sobre el género como determinante social de la salud, ¿no? Y aquí veis que la estructura es parecida, es decir, se habla de causas estructurales o determinantes estructurales, de factores intermedios y de consecuencias, pero en este modelo, como es lógico, se profundiza más en factores relacionados con la estructura de género, ¿no?, propiamente. Aquí vemos que hay categorías que ya podemos utilizar relativamente fácil, podemos operativizar eso en la investigación en salud, ¿no? Podemos operativizar aquellos procesos estructurales que sitúan al hombre y la mujer en distinta posición en la sociedad, ¿no? Como pueden ser, efectivamente, la clase, la educación, el acceso a recursos, etcétera. Pero también nos llama la atención sobre otra serie de categorías que van a ser muy importantes a la hora de analizar la salud desde la perspectiva de género, como son aquellos valores, aquellas normas, aquellos comportamientos que tienen que ver con la estructura de género y que nos llevan a actuar de diferente manera relacionada con la salud a hombres y a mujeres. También nos hablará de que hombres y mujeres estamos en situaciones de exposición a riesgos de la salud diferentes, porque tenemos condiciones de vida distintas, porque nuestro ámbito de actuación y de vida están diferenciados, porque nuestras vidas se comportan de diferente manera a lo largo del ciclo vital. También nos habla de que, ante los mismos factores de riesgo, podemos tener vulnerabilidades diferenciales, a veces por diferencias biológicas. Por ejemplo, es poco conocido en el ámbito sanitario que el tabaco comporta riesgos distintos para hombres que para mujeres por hechos biológicos, de tal manera que las mujeres que fuman tienen, según los estudios hay mucha variabilidad, pero hasta un 70% más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres que fuman la misma cantidad de cigarrillos, alerta a fumadoras. Y esto es debido no solamente a las características de género que se añaden a este riesgo biológico, ahora veremos cómo las mujeres se han ido incorporando progresivamente al hábito tabáquico, sino que hay diferencias biológicas más allá de aquellas diferencias biológicas exclusivamente del ámbito reproductor. Cuando hablamos de diferencias biológicas entre hombres y mujeres, a todo el mundo se le viene a la cabeza las diferencias en órganos genitales, en órganos reproductores y en características genéticas. Pero pensamos mucho menos en diferencias biológicas que tienen que ver con otros órganos y aparatos y otras funcionalidades que no son los reproductores. Y que hasta ahora no se habían estudiado esas diferencias precisamente porque se había asumido que todos éramos como hombrecitos, solo que unas teníamos útero y ovario y otras pues tenían testículos, ¿no? Pero que el resto, digamos, éramos iguales, ¿no? Bueno, en estos factores intermedios también se habla como factores determinantes de la salud que es desigual por cuestiones de género, de los sesgos en la atención sanitaria, en los sistemas sanitarias y de los sesgos en la investigación en salud. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento sobre la salud, el conocimiento sobre cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona la salud y cómo tratarlas, se ha construido de una manera androcéntrica. Por lo tanto, nuestro conocimiento es, digamos, el estereotipo de varón, por supuesto, blanco, de clase social media-alta y de un país del norte, ¿no? O sea que aquí también hay que ir especificando. Este es el patrón. Entonces, pues hemos aprendido que los síntomas de infarto son los que les dan a los hombres, hemos aprendido que las causas fundamentales de muerte son las que afectan más a los hombres y eso lo hemos trasladado a las mujeres, ¿no? En este modelo se toma en cuenta eso como uno de los determinantes de la salud desde la perspectiva de género. Y luego también se habla, pues, de resultados en salud diferentes y de consecuencias sociales y económicas distintas. Y un tercer modelo que os quería plantear, porque a mí me gusta especialmente, que no se refiere, no se ha generado específicamente en el campo de la salud, pero a mí me parece que para la investigación en salud puede ser muy útil, que es, bueno, pues la estructura del sistema de género que propone Sandra Harding, ¿no? Que, como sabéis, pues distingue un nivel individual que estaría relacionado con aquellas identidades y aquellas identidades que nos construyen, ¿no?, como hombres y mujeres. Y aquí es muy importante tener en cuenta que las identidades de género no son dicotómicas y que hay toda una variedad de identidades de género, que es un campo ahora mismo emergente en investigación en salud, porque ha estado muy invisibilizado, ¿no?, pero que también conlleva a determinadas conductas, conductas que pueden ser protectoras de la salud o conductas de riesgo, ¿no? Por otro lado, estaría el nivel estructural, que se centraría en aquellas diferencias entre hombres y mujeres que tienen que ver con la división sexual del trabajo y del poder, no me voy a extender en esto porque son de sobra conocidas, y el nivel simbólico, ¿no?, que significa para la sociedad ser hombre, ser mujer, que significa lo masculino y lo femenino, ¿no? Estos niveles conllevan, efectivamente, a una serie de desigualdades, ¿no?, desigualdades en aquellos determinantes de la salud, desigualdades en educación, en trabajo, en roles, en posición social, en acceso a recursos. Entre los recursos más importantes que tenemos es el tiempo, por ejemplo, ¿no?, la disponibilidad de nuestro tiempo para lo que quiera cada persona, el control sobre esos recursos o la distribución de poder. Y esas desigualdades de género tienen consecuencias para la salud, ¿no?, y tienen consecuencias para la salud y tienen unos resultados diferentes y desiguales entre hombres y mujeres. Y aquí, pues, habría que pensar en el papel que tiene el sistema sanitario, en la invisibilización, por un lado, de esas desigualdades, porque la ignora, y en la reproducción de esas desigualdades por la propia actuación del sistema sanitario. Si las personas que nos dedicamos a la salud, el conocimiento que tenemos está sesgado genéricamente, vamos a actuar de manera también sesgada, ¿no? Y, por lo tanto, vamos a proveer de una atención sanitaria de mala calidad a hombres y a mujeres, porque no tenemos en cuenta cómo está influyendo el género en la salud de unos y de otros. Bueno, pues, un poco, después de haber contado un poquito algunos marcos, ¿no?, que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar algún tema de investigación en salud, incorporando la perspectiva de género, voy a poner algunos ejemplos de malas prácticas en algunos casos y, en otros casos, buenas prácticas, que afectan al proceso de diseño, digamos, de un proyecto de investigación, ¿no? Y el primero de todos sería definir el problema sobre el que vamos a investigar, ¿no? Elegir el problema y caracterizarlo, ¿no? Y ya ahí empezamos mal. ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado anteriormente, los problemas de las mujeres son de una importancia, digamos, menor que los problemas de los hombres. Y de eso está la investigación en salud llena de ejemplos, ¿no? Como problemas que afectan específicamente a las mujeres, como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres o el cáncer de mama, otros problemas específicos de la salud de las mujeres, sin ir más lejos, la medicalización de la cesárea, etcétera, pues son problemas que han estado muy invisibilizados en el campo de la investigación en salud, ¿no? Y que no se han abordado, que no se han abordado hasta recientes fechas y con una intensidad menor que otros problemas que afectaban más a los hombres. Pero también el enfocar mal o de manera parcial solamente problemas de salud que afectan a unos y a otras, ¿no? Por ejemplo, en la investigación en salud laboral, el sego androcéntrico es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el mundo del trabajo remunerado ha sido un mundo propio de hombres y, por lo tanto, las enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Y con las condiciones laborales que más se estudiaban eran las que afectaban a los hombres en aquellos trabajos más masculinizados, ¿no? De tal manera que incluso, pues si revisamos instrumentos, ¿no?, de screening o de detección de enfermedades laborales o situaciones que pueden… problemas de salud relacionados con el mundo laboral, pues podemos detectar muchos segos androcéntricos que no tienen en cuenta aquellos sectores más feminizados, aquellas tareas que son básicamente las que realizan las mujeres y, por supuesto, ni que decir tiene que se olvida de que un ámbito de trabajo importantísimo para las mujeres es el ámbito doméstico. Y ahí tenemos como ejemplo, pues la escasísima investigación que hay sobre contaminantes químicos en el ámbito doméstico, ¿no? Un campo que recientemente se está empezando a investigar y que, si habéis leído o habéis oído a Carme Valls, pues es uno de los campos en los que ella trabaja. Y, bueno, pues parece que esa categoría de enfermedades que alimentábamos sistemáticamente las mujeres, que era aquello de síntomas y signos mal definidos, ¿no? O sea, que en traducción al lenguaje ya no significa, no tenemos idea de qué es lo que le pasa a esta señora, pues puede estar muy relacionado con aquellos contaminantes químicos que se manejan en los hogares o incluso al uso de determinados productos cosméticos, ¿no? Otro de los ejemplos, el estudio de la clase social o de las desigualdades en salud por clase social, utilizando definiciones de clase social basadas en características masculinas. Por ejemplo, la clase social ocupacional, ¿no? O sea, la clase social ocupacional la utilizamos como medida de clase social, pero sirve mejor de medida de la clase social de los varones que la de las mujeres. Para empezar, la de las mujeres que no han tenido un trabajo o una ocupación remunerada, pues se les asigna automáticamente la clase social del cabeza de familia. Con lo cual, nos quedamos sin saber la clase social individual de esa mujer, ¿no? Otro de los problemas con los que debemos de estar alerta, ¿no? Cuando se defina y se caracteriza el problema de investigación es cuando se esencializa biológicamente el problema, ¿no? De esto hay muchísimos ejemplos. Tradicionalmente, la salud de las mujeres ha sido la salud reproductiva. Le llamábamos sexual y reproductiva por llamarlo de las dos maneras, pero al final terminábamos hablando de salud reproductiva, porque la de la sexual, pues no lo dejábamos aparte, ¿no? Y otros problemas de salud de las mujeres han sido muy invisibilizados, ¿no? Como pueda ser, pues, el caso de las cardiovasculares o el caso de las mismas enfermedades pulmonares, por ejemplo, en comparación con la de los varones. Y también la medicalización de aquellas situaciones que tienen que ver con el malestar de las mujeres y que tratamos como enfermedades o como síndromes cuando realmente lo que queremos decir es estas mujeres están viviendo, o las mujeres están viviendo en una situación de sometimiento y de subordinación estructural que les lleva a afectar de tal manera su salud, pues, que tienen que expresarla de alguna forma, ¿no? Bueno, pues, un ejemplo puede ser lo frecuentísimo que es, o lo relativamente frecuente que es diagnosticar de depresión a las mujeres y mucho menos a los varones, por ejemplo, ¿no? Esto, además, afecta negativamente también a los varones, porque los varones también se deprimen y no los diagnosticamos y no los tratamos. En una investigación cualitativa que terminamos hace poco y que utilizábamos entrevistas en profundidad con hombres y con mujeres hablando de su salud y de cuál era su determinante, una de las mujeres entrevistadas que no había estudiado nada de género lo expresaba muy bien, decía, nosotras lloramos y ellos se emborrachan, ¿no? Pues, el tema de la depresión es un tema que realmente y en general, ¿no? Todos los problemas de salud mental, pues, son temas en la salud que requieren y necesitan de mucha investigación con enfoque de género, ¿no? Porque, por un lado, se han invisibilizado mucho los problemas de los hombres y se han medicalizado excesivamente los problemas de las mujeres, ¿no? Y otro de los aspectos con los que tenemos que tener cuidado es de que determinadas enfermedades se catalogan como masculinas o como femeninas de tal manera que no nos permite diagnosticar a aquellas personas del sexo diferente que manifiestan esa enfermedad. Bueno, ya hemos hablado de algunos casos. O, por ejemplo, la apnea del sueño, ¿no? Por ejemplo, pues, las mujeres no roncamos. Por supuesto que no, yo no ronco, ¿no? Hace unos años también hicimos un trabajo sobre sexo de género en la apnea del sueño con un grupo de neumólogos y no se creían los resultados porque estaban totalmente convencidos de que sus procesos diagnósticos eran absolutamente válidos y de calidad. Y cuando le hicimos ver, ¿no?, con los datos, nosotras no, los datos, ¿no? Y que había muchas menos mujeres diagnosticadas que sí que tenían luego síntomas de apnea del sueño y que sus propios cuestionarios para determinar los riesgos a los cuales estaba sometida una persona que tenía apnea del sueño estaban masculinizados. Se preguntaba, por ejemplo, si conducía, pero no se preguntaba si limpiaba lámparas o si limpiaba cristales, ¿no? O sea, eran instrumentos pensados para hombres, ¿no? Dijo una otra pregunta, si te aviso, que había una parte de cinco minutos que dan diez, pero puedes hablar más también. No, prefiero que entremos luego en el debate. Vale. Bueno, la caracterización del problema, ¿no? Cuidado con cómo caracterizamos el problema y cómo elegimos el problema porque podemos estar errando el enfoque, ¿no? Otro de los ejemplos, y os pongo aquí una de las tablas que utilizamos en la guía, que no es nuestra, es del National Institute of Health, hablando de cómo formular hipótesis en los ensayos clínicos, ¿eh? En los ensayos clínicos con medicamentos. Y como veis, pues, por ejemplo, referir la hipótesis a un solo sexo cuando se pretende generalizar los resultados a los dos es una mala práctica. O, por ejemplo, no atender a la heterogeneidad de los propios grupos de hombres y de mujeres, sino utilizar como rasero, pues, un solo estándar, ¿no? Bueno, algunos, os lo pongo como ejemplo, nada más. Claro, cuando vamos diseñando la metodología también tenemos que tener claro, ¿no? qué es lo que queremos incorporar desde la perspectiva de género. Por ejemplo, si no muestreamos hombres y mujeres, no vamos a poder comparar qué pasa con hombres y mujeres. No vamos a poder desagregar los datos, ¿eh? Y el sistema de muestreo tiene mucho que ver con luego cómo vamos a generalizar nuestros resultados. Entonces, pongo aquí algunos ejemplos de lo que podría ser aconsejable, digamos, hacer, ¿no? Pues, si vas a estudiar hombres y mujeres, muestre a hombres y muestre a mujeres. Porque, si no, es posible que te salgan muchos hombres y pocas mujeres o muchas mujeres y pocos hombres. Y no vas a poder luego comparar porque te vas a quedar sin muestra. O cuando se hace un muestreo estratificado, tener en cuenta que el sexo es una variable muy importante de estratificación. Y no solamente la edad o no solamente el lugar de residencia. El sexo también es una variable de estratificación importante. En la investigación cualitativa también hay que tener en cuenta esto. Porque si en nuestra selección de perfiles para hacer entrevistas o grupos no tenemos en cuenta el sexo, pues, difícilmente vamos a poder luego profundizar en qué pasa con las mujeres y con los hombres respecto al problema que estamos investigando. O si estamos utilizando un muestreo tipo bola de nieve en el cual unas personas que tomamos como informantes clave nos van llevando a otras, si resulta que no aseguramos que los ámbitos donde están las mujeres y los hombres están suficientemente representados con estas personas claves, pues, lógicamente, esas personas claves nos llevarán segadamente hacia un lado o hacia otro. ¿De acuerdo? Y, bueno, ¿qué instrumentos utilizamos para investigar? Por ejemplo, en el grupo de trabajo de SESPA sobre género y salud pública, pues, hemos hecho algunas incursiones o algunas aportaciones en este sentido relacionadas con las encuestas de salud, ¿no? Cómo incorporar la perspectiva de género a las encuestas de salud. Incluso en el año 2004-2005 y dentro del trabajo que empezó a hacer el Observatorio de Salud de las Mujeres, pues, se generaron grupos de trabajo y conocimiento acerca de, y propuestas acerca de cómo incorporar la perspectiva de género a las encuestas de salud. En la última encuesta de salud de España, pues, se han caído bastantes de estas variables, desgraciadamente, y no vamos a poder tener, pues, series históricas, etcétera. Bueno, pues, este es uno de los artículos que produjimos, ¿no? No sé si se ve bien, pero, bueno, solo lo traigo como ejemplo, ¿no? Se hicieron una serie de recomendaciones de algunas variables que había que tener en cuenta y que había que introducir en las encuestas de salud para incorporar la perspectiva de género ahí. Sí, de las que me parecen más, de mayor relevancia, pues, son el incorporar variables relacionadas con el trabajo reproductivo, tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado, en las encuestas de salud, que no se tenían en cuenta, sencillamente no se recogía, o el revisar la lista de enfermedades crónicas por las cuales se preguntaba a las personas para incorporar aquellas enfermedades que padecían muy frecuentemente las mujeres, como puede ser el caso de la anemia o como pueda ser el caso de las migrañas, etcétera, ¿no? Bueno, pues, esto es importante. Es importante que los instrumentos de recogida de información recojan variables que tienen que ver con diferencias entre hombres y mujeres o posibles diferencias y con aspectos de género, ¿no? Por ejemplo, estructura del hogar, por ejemplo, cómo se reparte el tiempo, las encuestas de uso del tiempo, yo creo que son un instrumento muy interesante para trabajarlo en salud y, desgraciadamente, no logramos cruzar, no logramos juntar encuestas de salud y encuestas de uso del tiempo, ¿no? Sino que las encuestas de uso del tiempo no tienen variables de salud y las encuestas de salud, pues, no tienen variables de uso del tiempo. Y este es un recurso muy importante que se distribuye de manera muy desigual entre hombres y mujeres. Otro de los… bueno, este trabajo ha tenido una continuidad. Bueno, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, pues, que en los instrumentos recogida de información, las preguntas sean sensibles a lo que viven las mujeres y a lo que viven los hombres. Traigo este ejemplo, que fue también un pequeño trabajito que hicimos en este grupo y que titulamos al final Género, armario y cuestionario, y fue dentro de las personas del grupo, en nuestros respectivos lugares de trabajo, no fue una muestra aleatoria ni nada por el estilo. Bueno, pues, preguntamos a hombres y mujeres que trabajaban con nosotras qué harían para arreglar, que citaran las tres primeras cosas qué harían para arreglar un armario, ¿no? Bueno, la mayor parte de los hombres, para arreglar un armario, repararían el armario, es decir, con un martillo, con clavos, con alicates, etcétera, y la mayor parte de las mujeres lo que harían para arreglar un armario sería sacar la ropa, ordenarla, lavarla, etcétera. En el diccionario nos encontramos estas dos acepciones de la palabra arreglar, ¿no? La de ordenar, organizar, etcétera, y la de reparar, ¿no? Bueno, pues, la diferencia, aunque ya digo, no era una muestra aleatoria ni pretendía, pero sí que fueron diferencias significativas. Aunque hubo hombres que ordenaron el armario y hubo mujeres que repararon el armario. Y hubo también personas que preguntaron y dijeron, esta pregunta no está bien hecha porque no se sabe a qué se refiere. Bueno, incluidas las propias autoras de la carta al director, ¿no? Que éramos todas, menos Rosana Peiró, las que no conocíamos la hipótesis de trabajo, todas nosotras contestamos, éramos mujeres que ordenaríamos el armario en cuanto a trabajar con la ropa, ¿no? Bueno, pues, esto hay que tenerlo en cuenta cuando alguien hace preguntas, ¿no? A hombres y mujeres, ¿cómo pueden ser interpretadas esas preguntas por hombres y mujeres dependiendo de las referencias que cada persona tenga? Cuando proponemos el análisis de los datos, si estamos incorporando la perspectiva de género, es obvio que tenemos que analizar los datos teniendo en cuenta la variable sexo, porque si no, lo vamos a invisibilizar todo. Es obvio, pero no es necesario, pero no es suficiente, digámoslo así, ¿no? Uno de los indicadores que yo creo que es más potente y que se ha trabajado relativamente poco para analizar desigualdades de género, en salud concretamente se ha utilizado poco, es la brecha de género, ¿no? La brecha de género que, como sabéis, se puede trabajar mediante la diferencia, la recta, entre hombres y mujeres o entre mujeres y hombres, lo único que hay es que decirlo, en qué signo va, ¿no? O la razón, ¿no? La razón entre hombres y mujeres. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de mortalidad, ¿no? O sea, sabemos que la mortalidad de los hombres es mayor que la de las mujeres, en general, por todas las causas. Y en este caso, por ejemplo, pues, la brecha de género en la causa A era de 10, de 10 en tasa, pero la razón era de 2, es decir, los hombres tenían doble mortalidad que las mujeres. Y aunque la razón es 2 en todas las causas, sin embargo, la brecha en cuanto a diferencia, pues, distinta, ¿no? En magnitud. O, como este caso, ¿no? Que vuelvo con el tabaco, disculparme la fumadora, pero es un caso, yo creo que el tabaco es uno de los elementos que más se tiene que estudiar con enfoque de género, ¿no? Y que no se ha hecho mucho, aunque algo sí. Bueno, pues, aquí veis cómo en las distintas encuestas de salud, en este caso estaba realizado hasta el 2006, ya tenemos la del 2011-2012, pero no está incorporado aquí, la brecha de género, es decir, tomada como la diferencia entre el porcentaje de hombres y de mujeres que consumen diariamente tabaco, veis que ha ido bajando, es decir, que las diferencias se han ido acortando, esa brecha de género es distinta según el grupo de edad, esta línea más oscura es la de las personas de 45 a 64, pero veis que en las jóvenes la brecha se ha invertido, es decir, que ya en los grupos jóvenes hay más fumadoras que fumadores, y cómo la brecha nos da idea de cómo han evolucionado las desigualdades o las diferencias en este sentido. No sabemos si son desigualdades, son diferencias. La brecha de género tiene unas dificultades de interpretación que no hay que olvidar. Cuando hablamos de brecha en términos de diferencia, podemos ir disminuyendo la brecha y entonces decimos que estamos ante una situación de mayor igualdad, pero puede ser que esa situación sea de mayor igualdad en lo peor, es decir, en lo malo. Podemos disminuir la brecha porque la situación de las que estaban peor mejora o porque la situación de las que estaban mejor empeora. Eso está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo con el empleo. La brecha de género en empleo se está reduciendo y se está reduciendo durante los años de crisis, pero se está reduciendo porque el desempleo o el empleo o la tasa de ocupación en varones está bajando con más rapidez que la de las mujeres. Y, por lo tanto, la diferencia entre hombres y mujeres disminuye, pero la situación es peor tanto para hombres como para mujeres. O sea, que la brecha tiene muchas potencialidades, pero también a veces es difícil de interpretar. Y algunas malas prácticas en relación a cómo tratar las variables en el análisis y en la interpretación, concretamente el sexo y el género. Una de las malas prácticas es, sencillamente, omitir el sexo como variable de análisis. No se tiene en cuenta y, por lo tanto, no se recogen los datos desagregados por sexo o no se analizan, porque muchas veces sí se recogen, pero luego no se vuelcan en las tablas y en los resultados según el sexo. Considerar el sexo como cualquier otra variable o como una variable de ajuste, ¿no? Es decir, vamos a ajustar por sexo para asegurarnos que el sexo no es responsable de las diferencias. Hombre, sí, lo que pasa es que si estamos viendo que hay diferencias y que tenemos que estudiarlas, pues ajustar por sexo no es, por lo menos, no es el único mecanismo que tenemos que utilizar. Omitir el género como categoría de análisis. Ceguera de género, neutralidad de género o tratar sexo y género como equivalente. Pensar que con solo desagregar los datos por sexo ya hemos hecho un análisis de género es bastante ingenuo, ¿no? Desagregar por sexo, como ya he comentado antes, sería como el paso imprescindible, pero hay que analizar qué pasa con los resultados desde el enfoque de género y para esto tenemos que tener nuestro marco teórico de partida, por un lado, y otras variables y otra información que nos permita interpretar esas diferencias de sexo como desigualdades de género o no. Y esas otras variables ya es mucho más difícil de conseguirlas en estudios exclusivamente cuantitativos. Es decir, que hablar de distribución del poder o de la toma de decisiones entre hombres y mujeres con un instrumento cuantitativo, francamente es complicado, ¿no? O, bueno, la división sexual del trabajo o de roles, pues, sí sería más fácil, en eso se ha avanzado bastante. Pero hablar de estereotipos, por ejemplo, o hablar de normas y valores de género es mucho más complicado poder decir algo de eso en relación con una situación de salud sin acercarnos desde una perspectiva mucho más amplia y en profundidad que puede ser la perspectiva cualitativa, ¿no? Y otra mala práctica, pues, sería relegar esta perspectiva cualitativa a un mero adorno o un mero complemento, digamos, no, no, de la investigación cuantitativa. Bueno. Y no me va a dar tiempo a esto, así que voy a irme directamente al tema de lo cualitativo, ¿no? Y luego… ¡Ay! Vale. ¿Qué tiene que ver, o desde mi punto de vista, ¿no?, qué puede aportar, cuál es la relación entre investigación cualitativa, investigación con enfoque de género e investigación en salud, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver si incorporamos marcos de distintos sitios, ¿no? En este caso os he traído algunas definiciones de lo que se llama epidemiología lega o ley epidemiology, ¿no? Bueno, que yo creo que no tiene mucho de epidemiología en el sentido clásico de la palabra porque la epidemiología ha sido siempre una ciencia cuantitativa, ¿no? Se ha hablado de porcentajes, de tasas, etcétera. Desde esta perspectiva, que están incorporando personas que proceden de la sociología, ¿no?, pero que trabajan con epidemiólogos y epidemiólogas, desde esta perspectiva la epidemiología lega tendría que ver con incorporar el conocimiento que tiene la gente sobre su propia salud, sobre los factores de riesgo que actúen sobre su salud y sobre los determinantes de su salud, ¿no? Es, de alguna manera, reconocer que no solamente las personas expertas en epidemiología o en salud, en salud pública, tienen el conocimiento, ¿no?, de factores de riesgo, de determinantes de salud, etcétera, sino que es la propia gente la que también sabemos qué pasa con nuestra salud, ¿no? Y sería un poco como incorporar eso al conocimiento epidemiológico, de las situaciones epidemiológicas, ¿no? Tenéis algunas definiciones aquí. Ese conocimiento lego tiene mucho que aportar, esa perspectiva, me parece a mí, a lo que sería la investigación con enfoque de género desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué? Pues porque nos permitiría incorporar las diversas experiencias que tienen las mujeres en cuanto a las diferencias entre mujeres y hombres, pero también dentro de los propios grupos de mujeres y dentro de los propios grupos de hombres. Nos interesa, o sea, nos permite incorporar una visión de la realidad de la salud mucho más compleja, ¿no? Mucho más múltiple, mucho más poliédrica, de la que nos permiten exclusivamente el análisis numérico, ¿no? De hecho, hay ya bastante clamor en este sentido en cuanto a cuestionar la preeminencia de los enfoques exclusivamente positivistas o exclusivamente cuantitativistas en el estudio de la salud como capaces de incorporar la perspectiva de género, ¿no? Como que se quedan cortos ahí, se quedan… Pero, por otra parte, también nos permite, esto de dar voz a la gente, nos permite trabajar con un elemento que en investigación feminista es muy importante, que es el empoderamiento. O sea, aquí no investigamos porque nos gusta saber, no solamente por eso, sino porque queremos transformar y porque queremos, bueno, que en este caso los grupos desempoderados se empoderen y que es mejor o puede ser una buena estrategia para empoderar el dar voz, ¿no? Y en esto coincide, desde mi punto de vista, con la epistemología del punto de vista feminista, de Sandra Harding, es decir, que tomar la experiencia de las mujeres como conocedoras de su propia realidad, que no se ha tomado porque el conocimiento y el conocimiento en salud ha sido construido desde un punto de vista androcéntrico, es muy importante. Es decir, incorporar los saberes de las mujeres sobre salud, que son muchos y muy extensos, históricamente con mucha antigüedad, pero olvidados, invisibilizados o directamente suprimidos o oprimidos, ¿no? Y también trasladar ese conocimiento a la práctica, es decir, que de alguna manera incorporar ese saber, ese conocimiento, sirva para cambiar esa situación de desigualdad, ¿no? Y yo creo que la metodología cualitativa es la que nos permite acercarnos desde este punto de vista, ¿no? La metodología cualitativa nos permite acercarnos a la comprensión de la salud y a la enfermedad desde los ojos de aquellas personas que participan en la investigación, ¿no? Y, como dice Ironstone, posicionar a las mujeres como expertas de sus propias vidas, ¿no? O sea, darle el poder de definir ellas mismas y también a los hombres, ¿no? Qué es su salud, cómo la interpretan, qué es para ellas y para ellos estar sano o ser saludable y cuáles son los determinantes o los factores que influyen en la salud y cómo se pueden modificar. A mí me parece como que estas tres perspectivas pueden ser muy complementarias y pueden apoyarse mutuamente en construir el nuevo conocimiento sobre el cual tenemos que trabajar, ¿no? Y ya sí que termino, me he pasado seguramente bastante más de los diez minutos que me advertiste, pues con once puntos, ¿no?, de qué significaría incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud. Bueno, en primer lugar, transversalizar el género en todo el proceso investigador. Creo que ha quedado claro, por lo menos esa era mi intención, ¿no? El ver que desde el principio hasta el final del proceso tenemos que tener en cuenta que no basta solamente con incluirlo en alguna variable o como alguna definición de algún objetivo, sino que es desde el principio hasta el final. Las brechas de género como instrumento me parece interesante, aunque no el único. La ciencia objetiva, lo pongo entre comillas, ¿no?, como crítica a esta manera de hacer conocimiento. Yo creo que es importante para deconstruir lo que conocemos hasta ahora. El asegurarnos que la tarea investigadora es reflexiva. Esto yo creo que en la investigación desde el enfoque de género es especialmente importante porque, bueno, en toda investigación me parece a mí especialmente importante, pero mucho más en campos del conocimiento en los que realmente la experiencia o la trayectoria es todavía corta, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy críticas y muy críticos con nosotras mismas y volver a reexaminar lo que hacemos de manera cíclica para seguir avanzando, ¿no? Atender a los grupos olvidados. Con esto me refiero a que he hablado un poquito de esto, pero no porque no sea importante. Las mujeres y los hombres somos diversos y, por lo tanto, habrá que tener en cuenta las interacciones o la famosa interseccionalidad, ¿no?, que ahora está tan de moda en los estudios feministas, cómo interacciona el género con otros ejes de desigualdad y otros determinantes de la salud. Reconocer la diversidad de experiencias, utilizar, yo soy una firme defensora de las metodologías mixtas, me parece que es muy importante conocer numéricamente, pero también profundizar cualitativamente. Hacer énfasis en la participación como estrategia de empoderamiento, como ya he comentado anteriormente. Por supuesto, estar muy atentas y muy atentos a los sesgos de género que podamos estar manejando, ¿no?, que son muchos muy diversos y que muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocerlos, porque los tenemos muy incorporados. Y no perder de vista, y ya como último punto, ¿no?, que la orientación de la investigación con el fuego de género siempre es hacia la transformación social, siempre es hacia la superación o hacia aportar instrumentos o caminos para salir de esa situación de desigualdad. Y con esto, pues, muchísimas gracias. Y espero que ahora tengamos un poquito de tiempo para el debate, porque creo que será lo interesante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ha estado muy bien, la verdad. Has hecho un repaso como muy, ¿no?, además muy pedagógico sobre todo lo que significa investigar con perspectiva de género. A mí me gusta mucho. Te quería preguntar, y un poco al hilo de una cuestión que has hablado casi al final, sobre que, digamos, estratificar por sexo no significa investigar con perspectiva de género. Y te quería preguntar cuál es tu sensación, porque a veces, ¿no?, cuando lees, pero tú que estás muy introducida en este ámbito, digamos, en la salud, ¿qué sensación te da, digamos, del calado real que tiene la perspectiva de género en el ámbito de la salud? O sea, si finalmente lo que más abunda es un poco subirnos a la moda esta de que nos pensamos que la coletilla con perspectiva de género va como a tener más venta y, por lo tanto, bueno, y finalmente lo único que hacemos es ver si en hombres o en mujeres aquello se da más o menos frecuentemente y ya está, o realmente tú crees que en esto estamos avanzando, no sé, un poco como perspectiva así general a ver qué sensación tienes. Bueno, yo ya voy siendo mayor, entonces, ¿quiere decir que cada vez soy más optimista? Sí, porque tengo más perspectiva histórica, ¿no? El otro día, un poco repasando la presentación y retomando algunos trabajos que os he presentado aquí, pues decía, jo, pues realmente yo creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Hemos avanzado bastante en esta trayectoria. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Pero que es verdad que se ha avanzado mucho dentro de una, digamos, dentro de una, no sé cómo expresarlo sin que resulte, sin que se me malinterprete, dentro de una vanguardia. Es decir, que hay, yo creo que hay un grupo de gente y cada vez más gente, afortunadamente, que investiga incorporando la perspectiva de género y que investiga bien en ese sentido y que… Pero creo que estamos muy lejos de que esta perspectiva se incorpore de manera muy transversal y muy sistemática a lo que es la investigación en salud y de eso estamos muy lejos todavía, porque sigue siendo un tema que se considera secundario, ¿no? Un tema que se considera un lujo, un tema que se considera, bueno, pues, de alguna manera un añadido, pero que aquí lo importante que hacemos en salud es los estudios de genómica y la nanomedicina, ¿no? No sé cómo decir que creo que en ese sentido es una batalla muy desigual, muy desigual en cuanto a recursos, por supuesto que sí, en cuanto a importancia que se le da a incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud o a las investigaciones en salud que tienen en cuenta la perspectiva de género y en cuanto a posibilidades de, pues, qué te digo yo, pues, de competir por fondo o de publicar en revistas con altos factores de impacto, ¿no? Yo ahora mismo no sé exactamente cómo está la cifra, pero las revistas con mayor factor de impacto en estudios de mujeres, pues, me parece que están en alrededor de un dos o un tres de factor de impacto. Las de cáncer o las de farmacología o las de tal, pues, están de un treinta o un cuarenta, no sé cómo decir que realmente la desigualdad es muy grande. Es verdad que se ha añadido ya de una manera como bastante sistemática, pero no tan frecuente como debería de ser, el desagregar los datos por sexo y, a veces, se le llama también género. Es decir, que ponemos tablas por género cuando queremos decir sexo, ¿no? Antes decíamos sexo cuando queríamos decir género y ahora creo que es al contrario, que decimos género cuando queremos decir sexo. Pero a mí, francamente, me gustaría que eso fuera todavía más frecuente. Es decir, que hasta que no se cumpla un poco ese requisito de ver si hay diferencias, no nos podemos hacer preguntas. Y yo creo que es lo que pasa con frecuencia en salud, que no surgen las preguntas, porque seguimos… Yo trabajo bastante con profesionales sanitarios, ¿no? Y seguimos pensando que la salud de las mujeres y de los hombres es igual, excepto en el tema reproductivo, que ese sí que nos complica un poquito las cosas. Pero seguimos sin visibilizar siquiera esas diferencias. Entonces, yo me conformaría, fíjate, por eso te digo que ya soy mayor y que me conformaría, por un lado, con que en los estudios en salud sistemáticamente se desagregaran los datos por sexo y eso nos llevaría, digo yo, a plantearnos preguntas de por qué estas diferencias, cómo le ha pasado a la gente de cardiología o cómo le ha pasado a los neumólogos estos que os comentaba, ¿no? Primero resistencia, es decir, esto no puede ser. Y luego decir, vamos a ver por qué ocurre. Me conformaría con eso y me conformaría con que un grupo cada vez más numeroso y sólido pues fuera incorporando la perspectiva de género en el análisis, ¿no? A lo mejor mañana te hubiera dicho otra cosa, no sé, pero hoy estoy animada. ¿Alguien? A ver, a mí me surgió una duda. No se me escucha ahora. A mí me surge a veces una duda que igual va a parecer un poco básica, pero a mí me come ahí la cabeza ahora que estoy empezando nada más con el tema de investigación en salud, desde las ciencias sociales también, ¿no? Ya también para contextualizar. No te oigo, yo no sé, si me pongo ahí, fastidiaré lo del streaming. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, vale. Vale, intento hablar más alto. ¿Mejor ahora? Vale. La pregunta en realidad venía porque tú sí que has nombrado mucho que estas desigualdades que se dan en cuestión de salud, ¿no? Muchas vienen ya por desigualdades estructurales, pero yo a veces tengo como este miedo propio, ¿eh? Desde la investigación que yo comienzo, de no terminar naturalizando estas diferencias. O sea, en el sentido de como estas desigualdades han creado diferencias incorporadas, ¿no? Además, que se han hecho cuerpos, que las consecuencias de eso no vayan a ser... Las consecuencias van a ser tratamientos diferentes, dependiendo del sexo, pero claro, si vamos en esa línea, al final seguimos construyendo ese par, ¿no? Binómico, masculino, femenino, ¿no? Entonces, yo ahí... Evidentemente no se puede olvidar el presente, ¿no? Que hay unos malestares que es verdad que son específicos porque las desigualdades nos han producido así. Pero yo siempre me quedo ahí con, ojo, ¿cómo tratar este tema, no? Porque al final son diferencias construidas desde mi punto de vista, ¿no? Incluso el sexo podría decirse construido, entonces... Sí, yo creo que también tenemos ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de esencializar de alguna manera esa diferencia y asegurarla, ¿no? O ayudar a que se arraiguen más. En el campo de la salud, de todas maneras, yo creo que el tema biológico no hay que olvidarlo, ¿no? Y entonces, esas diferencias que hay biológicas, yo creo que tienen que salir a la luz. Porque si no salen a la luz, difícilmente vamos a entender lo que pasa y cómo abordarlo, ¿no? Entonces, creo que en el campo de la salud hay que investigar en sexo y hay que investigar en género, en las dos cosas. O sea, hay que investigar más en las diferencias biológicas que tenemos hombres y mujeres y que afectan a nuestra salud y cómo abordarla. Y hay que investigar más en cuál es el papel del género, de esas construcciones culturales, ¿no? Entonces... Pasen, pasen. No se corten. Claro, ahí, ¿qué pasa? O sea, que si no hablamos de hombres y de mujeres y comparamos, yo creo que el riesgo de invisibilizar esas diferencias es mayor. O sea, estamos hablando un poco, creo yo, de dos riesgos sobre los que hay que estar muy atentos y que no hay que perder de vista, ni uno ni otro. Pero me parece que ahora mismo estamos como un poquito en la prehistoria, en el campo de la salud. Estamos un poco en la prehistoria, en ese sentido. Es decir, tenemos todavía que visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres para poder continuar matizando y complejizando el espectro. Esa es mi opinión, pero no sé cómo decirte. O sea, es una opinión muy contextual, ¿no? Si no quiere hacer nadie más una pregunta, yo tengo alguna. Venga. No sé si es en la línea de lo que planteaba Maya, pero hacia otro lado. Yo comparto contigo una... Creo que es una posición de cómo entender las metodologías de investigación, ¿no? Y creo que desde visiones feministas se han defendido en determinados momentos la utilización de metodología cualitativa como que la única manera de acercarse desde una perspectiva feminista sería utilizando la metodología cualitativa. Yo creo firmemente que, y creo que tú también lo has defendido aquí, ¿no? Que la metodología cualitativa nos proporciona una serie de datos que no nos va a proporcionar la metodología cualitativa como sucede al contrario. Y me parece que, bueno, que depende de cuál sea el objeto de estudio que definamos, pero que en la mayoría de los casos una combinación siempre es, ¿no? Bueno, pues algo más acertado. Me gustaría preguntarte cómo ves tú este tema en el campo de las luces en el que más trabajas si realmente se está haciendo una apuesta por combinar ambas metodologías o si se está avanzando en este campo. Porque por lo menos en las ciencias sociales durante muchísimos años se han planteado como metodologías enfrentadas y más o menos te tenías que poner la etiqueta. Y además la única manera de hacer trabajos cuantitativos parecía que era, bueno, que eras más positivista que el que se quiguen, ¿no? Pero entonces a ver cómo ves este asunto, ¿no? Bueno, yo creo que desde el campo de la salud lo tenemos más fácil porque las metodologías cualitativas nos han venido de otras disciplinas, ¿no? Entonces, yo como sanitaria y como persona que trabaja en el tema de la salud, en ese sentido no soy tan creyente de alguna manera, ¿no? O militante en este sentido de metodologías cualitativas. Lo que hago es utilizarla, ¿no? Y entonces la utilizo como un instrumento para conocer la situación, en este caso de salud, que me interesa. Entonces, yo personalmente he llegado a las metodologías cualitativas un poco de una manera muy casual, ¿no? Sin proponérmelo, pero descubriendo el potencial que tiene. Lo que pasa es que es verdad que a mí me parece que lo mismo que las metodologías cuantitativas no llegan a algunos sitios a los que queremos llegar, sí que me parece que son muy útiles para muchas cosas. Pues para dimensionar los problemas y para convencer también a determinados públicos. O sea, en determinados públicos, como no vayas con un número, no sé qué decirte. O sea, que a mí me han llegado a decir hasta que, bueno, eso son anécdotas, ¿no? Aquí cuéntanos lo que pasa realmente. Esto fue un estudio que hicimos con percepción de mujeres que habían tenido un hijo o una hija del proceso de embarazo, parto y nacimiento, ¿no? Y de qué atención habían recibido. Y lo hicimos desde una perspectiva cualitativa y fue duro convencer, exclusivamente cualitativa, fue duro convencer a los responsables del programa que eran los que nos habían pedido esta investigación, pues que se creyeran determinadas cosas que les mostrábamos allí con frases textuales, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque costaba trabajo creerse que los servicios sanitarios pasaran esas cosas todavía. Hace ya unos años, ¿eh? Yo creo que la cosa ha cambiado un poco. Y entonces, la historia era, pues que eso eran anécdotas. Yo creo que el número no sirve, sinceramente. Yo no soy en ese sentido esencialista de lo cualitativo y lo cuantitativo. Ahora bien, también creo que la metodología cualitativa nos acerca a la perspectiva feminista de una manera que los números me parece que no van a llegar nunca. No sé si… O sea, yo creo que el reto no está en diseñar instrumentos cada vez más complejos, ¿no? Que nos lleven a definir en números determinadas cosas, sino que hay cosas que no tenemos por qué definir en números. Entonces, por eso digo que yo, desde la perspectiva de la ciencia de la salud, pues tengo menos compromiso en ese sentido con la perspectiva, sino que la utilizo. Y creo que son muy útiles las dos. Creo que nos sirven para solucionar los problemas o por lo menos para conocer los problemas de salud de la gente. Bueno, como sabes, estoy encantada de volverte a ver. Quería preguntarte, a ver, supongo que es un poco la respuesta o quizás no, pero ahondar en el tema por qué vuestros resultados, los tuyos, los tuyos, los de Carmen Valls, todas las mujeres que os estáis dedicando a la investigación en género y salud, no se están reproduciendo o conociendo en la ciencia biomédica en la que estamos ahí todos los días. Es decir, yo el otro día, por ejemplo, como anécdota, estuve también en un encuentro en Basauri, donde unas mujeres, ámbito feminista, reivindicaban más mamografías que se les había quitado. Y a mí esto me parecía ya como un horror, ¿no? Porque hay estudios que dicen… Entonces, ¿por qué todavía desde el ámbito de la mujer no conocemos nuestro cuerpo, vuestros resultados de cardiología, sobre todo los de Valls o de otras mujeres, no se están incorporando en el riesgo cardiovascular, en la osteoporosis, en todos estos que decías, todos estos determinantes cancerígenos que tenemos en casa, que no nos damos cuenta, están incluso en lista de ONS. Hay como un choque ahí, yo no sé si es… Bueno, yo creo que un determinante puede ser el poder, el poder del hombre, el poder de la industria farmacéutica, pero hay unos resultados reales que nos están ayudando a morir más rápido porque son determinantes de salud y que vendrían bien que estén para las mujeres. Vamos a ver. Insisto, no estoy pesimista hoy. Entonces, yo creo que hay cosas que se han incorporado, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo es difícil encontrar un congreso de cardiología en el que no se trate el tema del infarto en mujeres o de… Bueno, le llaman género, vale, bien, pero si estamos… A mí no me importa que le llaman género, ¿no? Cuando quieren decir sexo, con que lo analicen, ¿no? Y vean qué pasa y cómo tratan a las mujeres y a los hombres y que eso redunda en la mala calidad de la asistencia, porque tenemos que empezar a unar lenguajes, ¿no? Entonces, si tú le dices a un clínico, a un médico clínico, que lo que está haciendo en la clínico, ¿no? Está llevando a peores resultados en salud porque lo está haciendo mal en el sentido de no incorporar, en este caso, las diferencias entre hombres y mujeres, al principio se horrorizan. Luego te pega, te fustiga, te echa. Pero después yo creo que lo analiza. ¿Por qué? Pues porque la gente responde a ese tipo de mecanismo, ¿no? A mí me parece, en este caso, que, por ejemplo, la experiencia del Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio ha sido muy positiva. Y, lamentablemente, tengo que decir ha sido porque se lo han cargado. Quiero decir que, de alguna manera, un organismo en el que, a nivel de política sanitaria, estaba incorporando la perspectiva de género en salud, pero metiéndose en las estrategias de salud, en los instrumentos que se…, tipo encuesta de salud, trabajando con grupos de clínicos, pues, hombre, yo creo que es una labor muy encomiable. Lo que pasa es que esa labor tiene que continuar. Es decir, no se puede. Entonces, yo creo que tenemos que hablar más. Que hablar más en el sentido de intercambiar más. Porque hay cosas muy conocidas en ámbitos feministas que no…, en el campo de la salud estoy hablando, que se desconocen totalmente en el ámbito de la clínica y viceversa, como, por ejemplo, lo de las mamografías. O sea, ahora mismo la controversia que hay, ¿no?, y la discusión y el debate clínico que hay en el ámbito de las personas que se dedican a la atención sanitaria, en el tema de las mamografías tiene que trasladarse a las mujeres. Las mujeres tenemos que saber cuáles son los riesgos para nuestra salud, o, por ejemplo, pues, con el tema de las cesáreas. Todavía las obstetras siguen diciendo que hacen el 40% de cesáreas que leía el otro día en algún ámbito privado porque las mujeres lo piden. Y le piden cesáreas. Vale, bien. Es posible que sea verdad. ¿Pero por qué piden las mujeres cesáreas? Pues porque le hemos enseñado que una cesárea protege la salud de su hijo o de su hija. Y no le hemos contado que una cesárea también tiene riesgos, como toda intervención, y que, por lo tanto, hay que… Entonces, de alguna manera yo creo que los dos ámbitos tienen que comunicarse más y no hay muchas vías de comunicación. Nosotros trabajamos en el experto en género y salud, que es con personal básicamente sanitario. Y, bueno, yo creo que se está haciendo, pero, claro, con grupos específicos, pequeños, reducidos, el de la Escuela Nacional de Sanidad, ¿no? Que poco a poco sí que van incorporando. Pero de esto a que se incorpore de una manera masiva tiene que ser, como tú decías, por la vía del poder, poder. La estrategia de cardiovasculares ha tenido perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque desde el diseño de la estrategia se ha dicho, esto tiene que ser así. Y aquí hay personas que tienen que incorporar esto y personas que saben de esto para incorporarlo. Y si no, pues no se incorpora. Ni que esté de moda. Es que no se incorpora. Hola. Gracias por la conferencia. Ya que estás aquí, ya que vienes de la Escuela Andaluza y que, vamos, es un referente y que aquí a veces nos enteramos muy bien cómo están las cosas, te quería preguntar, ¿en qué punto está la investigación de género y salud en el Estado? Imagino que, como estás optimista, además, para que nos animes un poco, no sé, ¿en qué punto está y cuáles crees tú que son los principales retos y ámbitos de investigación que tiene que hacer frente en los próximos años? Yo creo que uno son el conseguir que la investigación de género no sea una investigación de género solo, sino que sea incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones sanitarias, que yo creo que es el objetivo. Pero, bueno, ¿qué retos y en qué punto estamos? Sé que no es fácil, pero así no es fácil. No, no es fácil porque tendría que hacer una… tendría que preparármelo, ¿eh? Bueno, así entre nosotros. Así entre nosotros. Hombre, yo ahora veo que hay una cierta lentificación, ¿no? Pues porque hay menos impulso también. Porque hay menos impulso porque hay menos mujeres sensibilizadas en puestos de poder. Yo creo que ahí es importante tener en cuenta, ¿no? Que estoy hablando del ámbito de la salud, ¿no? Del ámbito de la salud y creo que es muy importante. Por ejemplo, en nuestra propia sociedad, en la propia SESPAS, pues ha habido alzas, bajas, etcétera. Y, bueno, yo creo que hay que retomar un poco esa línea, ¿no? Sí que creo que se está como incorporando más al ámbito, digamos, normalizando más. Yo ya no me siento como una de las raras. Y a lo mejor, repito, porque ya soy mayor, pero creo que no es tan extraño oír hablar de esto en ámbitos sanitarios, ¿no? Por lo menos en salud pública. En salud pública yo creo que no es tan extraño, ¿no? Se reconoce, hay más reconocimiento de que esto es necesario, de que esto hay que trabajarlo, etcétera. Los retos, pues yo creo que uno, el que tú acabas de decir, es decir, que esto sea una cosa transversal y no sea solamente específica de un grupo. Y yo creo que abrir nuevas vías de, o sea, hacernos nuevas preguntas me parece que es muy importante. Me parece que las preguntas que nos hacíamos ya están más o menos, no sé si contestadas, pero hemos llegado ya a un momento. Yo, por lo menos, me siento así, ¿eh? Ya hablo personalmente. Me parece que es el momento de plantearnos nuevas preguntas, ¿no? Y a lo mejor en eso la gente que trabaja en Ciencias Sociales podéis seguirnos ayudando. Gracias. Bueno, que tendremos con nosotras a María Mena y a que veáis después por streaming también a Unai y a Maya, ¿eh? Bueno, que en septiembre, 19 de septiembre, ¿no? Exactamente. Vale, pues nada. Muchísimas gracias. De todas maneras, si alguien se anima a venir a tomar algo, podemos seguir hablando. Muchas gracias. Y había una lista por ahí para... Gracias. 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 Gracias.